Florencio Randazzo anunció que el nuevo DNI incorporará en el dorso el número de Quill y agregó que es para evitar tener que contar aparte con la constancia que emite el ANSES. El secretario de Justicia, Julián Álvarez, dijo en un foro en Rosario que hay que crear una justicia del consumidor para tener una respuesta rápida y efectiva. El técnico de Boca Juniors, Rodolfo Arrua Barrena, aseguró que confía en Federico Beligoy, designado para dirigir el encuentro ante Racing. El gobierno y las automotrices llegaron a un acuerdo para importar piezas y abastecer el mercado local. El Estado garantizará la provisión de 100 millones de dólares mensuales a las compañías. El índice de precios al consumidor nacional urbano subió un 1,3%. El guarismo registró subas del 1,2% en alimentos y bebidas y del 2,1% en educación, entre otros. La selección de básquet de Serbia derrotó a su par de Francia por 90-85 y jugará la final del Mundial ante Estados Unidos. Berlok cayó en el segundo punto del repechaje de la Copa Davis y la serie entre Argentina e Israel está igualada uno a uno.